Nuevo año, nuevas perspectivas, nuevos negocios y el mismo teléfono viejo que se corta en los momentos claves de la conversación. Cables de aquí, bocinas de allá, teclas del otro lado, el tono se fue. Definitivamente, este Frankenstein sacó la mano. La paciencia de la doctora Fanador ya llegó a su límite. Espera que esta vez la solución sea radical y no arreglitos por cuenta de la austeridad en el gas. Un auricular y está con la extensión que está buena. La doctora Fanador imagina que una revisión tan minuciosa llegará a Gustavito a la inevitable conclusión. Es más bien este que vea. Tiene la extensión y la tiene huevo. No, Gustavo, me da pena, pero yo no quiero más. Hay que comprar uno nuevo. Pero uno de sus mayores temores se hace realidad. No le puedo autorizar la compra porque no está dentro del presupuesto. No, lo mismo de siempre. No dejemos que la ley antitrámite se quede solo en el papel. De la ventanilla hacia adentro, debemos mostrar cuánto podemos servir a nuestro país. Haz parte del cambio. Cuéntanos tus ideas y juntos crearemos soluciones sencillas para un gobierno más eficiente. Gracias. 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 Gracias.